Buenas tardes a todos, aquí estamos con Ana, de 76 años, que se va a su plaza en medio de 24 horas de intervención. ¿Estás contenta? No contenta, no contenta. No mientas. No, no mientas. Seguro. Seguro. Ya me verás cuando venga a quitarme los puntos. ¿Va a correr para arriba o para abajo? ¿Verdad? ¿Cómo corro? ¿Con el marido? Claro que sí. Claro, estoy muy contenta, ¿eh? ¿Sí? Sí, muy contenta. Muy bien, muy bien atendida, muy bien de todo. Bueno, estos dos meses sin moverse casi, ¿verdad? Dos meses sin moverse casi. Exacto. Dos meses sin moverme porque me puse, me respiré. Luego después me caí el día 30 de enero. Y estuve en el hospital porque menos mal que no me rompí la cadera. Pero si me hubiera rompido, hubiera tapado todo el día. Bueno, ¿ahora se tomará la casa? Sí, todas esas cosas. Todas esas cosas me han pasado durante dos meses y debo sin andar. Pero ahora, cuando venga, si Dios quiere, cuando venga a quitarme los puntos o lo que sea, verás como voy sola. Va solita ya. Bueno, se va a la casa, le entregamos el informe de la libertad. Ya está. Muy bien. Bueno, nos vemos la gente. Adiós a todos. Chao. Adiós, hija. Adiós. Adiós, adiós.